Hola, ¿qué tal? Es jueves día 22 de diciembre. La Escuela de Ingenieros Industriales ha celebrado en el Paraninfo un homenaje a alumnos y personal de la escuela. Como ya es tradición se han entregado los diplomas y los premios de excelencia. El Grupo de Cámara de la UPV ha abierto el solemne acto de entrega de diplomas y premios de excelencia de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPV. Con este acto se cierra un año marcado por la crisis económica y los cambios producidos por la adaptación de los títulos al Espacio Europeo de Educación Superior. No obstante, la escuela está muy satisfecha este año con sus alumnos, los alumnos que han entrado en primer curso con una nota de corte muy elevada. Somos la quinta nota de corte en Ingeniería Industrial y la tercera en Energía. Y bueno, esperamos que esto continúe y esperamos también que el curso que viene podamos empezar a impartir el grado en Ingeniero Biomédico. Y bueno, yo creo que básicamente desde un punto de vista académico y de titulaciones tenemos una escuela sólida. La Escuela de Industriales ha rendido homenaje a los profesores que se jubilaron durante el curso pasado. José Luis Manglano, quien fuera director de la Escuela de Industriales y catedrático del Departamento de Física Aplicada, ha hablado en nombre de todos ellos. También se han entregado los premios de excelencia docente y al personal de Administración y Servicios. Pedro Alberts Pérez ha tomado la palabra tras recibir el premio de excelencia a toda una carrera docente. Por último, han tenido su reconocimiento los alumnos. Además de la entrega de los diplomas de estudios, se han otorgado los premios a los proyectos de final de carrera de la ETSI y los premios extraordinarios de estudios de las distintas titulaciones de la escuela. Ya podemos ver en el Servicio de Deportes los trabajos seleccionados en el Certamen de Pintura, Escultura y Proyectos Final de Carrera. En total se han entregado cinco premios. Arte y Deportes se unen una vez más en el Certamen de Pintura, Escultura y Proyecto Final de Carrera, que organiza la Dirección de Deportes de la UPV. Ya conocemos los ganadores de la última edición, la número 13, en la que han participado numerosos alumnos de la Politécnica de Valencia. Se ha habido un incremento en el número de obras participantes, sobre todo se ha notado bastante en escultura y en pintura con respecto a la edición del año anterior. Eso quiere decir que otra vez han vuelto a considerar este certamen como uno de los certamenes importantes. Sé que el decano de la Facultad de Bellas Artes había hecho bastante hincapié entre el alumno de la Facultad de que existía la posibilidad de poderse presentar aquí y bueno, aparte de que estaba abierto a toda la comunidad, hemos tenido muchas obras. El premio al Mejor Proyecto Final de Carrera ha sido para la alumna de Comunicación Audiovisual del campus de Gandía, Vicenta Serrano. Su trabajo ha sido la realización del documental tras el velo Actividad Física Saludable para Mujeres Inmigrantes Magrebíes. El trabajo audiovisual ha surgido de un proyecto educativo-deportivo llevado a cabo en la Escuela de Gandía para mejorar la integración social de las mujeres inmigrantes magrebíes. Y, sobre todo, muy útil para la población femenina marroquí con la cual se ha estado trabajando todo el año. Esperemos que tenga continuidad y que si alguien, todos estos proyectos que nosotros hacemos con población necesitada, si luego dan origen también a un proyecto final de carrera, pues mucho mejor. En la categoría de pintura se han entregado tres premios. El primero ha sido para Esther Marín, por su obra titulada Rítmica. El segundo ha recaído en Batú el Bayarri, su nadadora olímpica. Y el tercer premio ha sido para Maratón, el alumno Fernando Ruiz. Todos ellos son estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Y también de este centro es el ganador del premio a la Mejor Escultura, que ha ido a parar a la obra Tensión Contenida del alumno Máximo Armijo. Las obras presentadas al certamen las podemos ver en el primer piso del edificio principal del Servicio de Deportes. Y os recordamos que está abierta la convocatoria del Premio Carles Salvador, impulsado por el Área de Promoción y Normalización Lingüística de la UPV. Se busca la mejor poesía escrita en valenciano. El premio se ha dotado con 2.500 euros y la publicación de 1.000 ejemplares de la obra. El plazo de presentación de las obras finaliza el día 10 de febrero y será durante la Semana de la Lengua de 2012 cuando podremos conocer el nombre del ganador. Nos cuenta más detalles el director de l'Área, José Meseguer. Está adreçado a poetas de todo el ámbito lingüístico que escriben en valenciano. Las bases de la convocatoria están publicadas en la página web de la Universitat y también en la página web de la área de Promoción y Normalización Lingüística. Y en las bases dice cuáles son las características de la obra que se ha de presentar. El jurado está compuesto por Vicent Berenguer, que es también el editor de la colección de llibres de poesía de la editorial DENES, Manuel Rodríguez Castelló, Isabel García Canet, Joan Navarro, Josep Mir, que son poetes actuals y también en cierta tradición y de mucha cualidad. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.